Tu mirada abierta, tu pecho vasto, sólido y certero. Te has muerto y me has matado un poco. Porque no estás, ya no estaremos nunca completos. En un sitio, de algún modo, algo le falta al mundo. Tú te has puesto a empobrecerlo más. Padre mío, Señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte, saca tu cuerpo, viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte. No podrás morir. Estoy llamando, tirándote la puerta. Parece que yo soy el que me muero. Padre mío, despierta. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. No podrás morir. Ya ves que el venero, tu imagen divina. Padre tu la boca, que se viento tan mía, que el Señor al caer Piensa en mí, cuando sufras Cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida No da tiempo para nada, para nada me sirve sin mí Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores también piensa en mí Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida No la quiero, para nada, para nada me sirve sin mí Piensa en mí, cuando llores también piensa en mí